Bien, a continuación, algunos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio dice, un boticario disponía de A0A litros de una mezcla alcohólica que contenía A más 6A litros de alcohol puro. Si el boticario a lo que tenía le agregó cierta cantidad de agua y obtuvo una mezcla final de alcohol de 50 grados, ¿cuántos litros de agua hay en la mezcla final? Bien, entonces vamos a obtener los datos que se tienen. Primer dato, tenemos que el boticario disponía de A0A litros de una mezcla alcohólica que contenía A6A litros de alcohol puro. O sea, pongamos acá, este es A más 6A. Número de dos cifras de alcohol puro. Y alcohol puro es de 100 grados. En la parte inferior los grados, en la parte superior los litros. Mezclamos. Bueno, la mezcla total disponía de A0A litros de la mezcla alcohólica. Aquí no sabemos el grado. Vamos a poner su grado medio. Vamos a ponerle grado uno. Y entonces aquí debemos obtener X litros, no sabemos cuántos, de agua que tiene cero grados. Si el boticario a lo que tenía, bueno, tenía esta, A0A, le agregó cierta cantidad de agua y obtuvo una mezcla final. Entonces tenemos esta segunda condición a lo que tenía, que es A0A de un grado uno, le agregamos cierta cantidad de litros de agua, B litros de agua, de cero grados. Al final obtuvo la mezcla de 50 grados. Pero aquí al juntarse es A0A más B. A0A más B litros. ¿Cuántos litros de agua hay en la mezcla final? O sea, lo que queremos hallar, la cantidad de litros de agua es, si esta es la mezcla final y es de 50 grados, significa 50% de alcohol puro. Y entonces la otra parte será de agua. Entonces lo que queremos es hallar A igual a 50% del total de litros. De 50% de A0A más B. Listo. Ese es el plan. Ese es el plan. Entonces desarrollamos. Desarrollamos. De la primera se deduce que producto 100 por 100 multiplicamos a este número de dos cifras, que es A más 6A más 0 por X, que es 0, debe ser igual al grado 1 por A0A, número de tres cifras. Ese es de la parte 1. Y de la parte 2, efectuando grado 1 por A0A, A0A más 0 por B, es igual a 50 A0A más B. Listo. No tenemos más. Entonces, lo que necesitamos es obtener el valor de A y el valor de B solamente de estas dos relaciones. Entonces, descomponiendo polinómicamente los números de tres cifras y de dos cifras. Y reemplazamos uno en dos. Aquí tenemos grado 1 por A0A, grado 1 por A0A. Este número es igual que este. Entonces, esto es lo mismo que 100 veces A más 6A, número de dos cifras, debe ser igual a 50 veces A0A más B. Entonces, descomponiendo. Pero previamente acá podemos simplificarlo. Simplificando acá. 100 con 50. Aquí queda 2. Entonces, queda 2 que multiplica a este número de dos cifras. Es A más 6 por 10. O sea que es A más 6 por 10. 10A más 60. Más A. Más A. Igual acá es A por 10 al cuadrado más 0 por 10 más A. Sería 101 veces A más B. Bueno, entonces, efectuando acá. Sería 2. 10A más 1A es 11 veces A más 60. Acá igual. 101 por A más B. 2 por 11, 22A. A, asiento 1A, 22A, asiento 1, 79 veces A. Y acá es 2 por 60, 120 menos B. 120 menos B. ¿De dónde fácilmente se obtienen los valores de A y de B? Si A fuese 2, sería más que 120. Entonces, no puede ser. Entonces, A debe ser 1. Si A es 1, entonces, fácilmente B sería 120 menos 79, o sea, 41. Listo. Obtenemos los valores de A y de B. Por lo tanto, por lo tanto, lo que queremos es el valor de A. 50 por ciento, que es lo mismo que un medio de este valor. 1, 0, 1, 101 más 41. Sería 1, 1 medio de 142. Es 71, que sería la solución. Bien. El siguiente ejercicio dice así. Don José mezcló 2 litros de alcohol de 10 grados, con 4 litros de alcohol de 20 grados, con 6 litros de alcohol de 30 grados, y así sucesivamente hasta donde fuese posible. Si luego, a dicha mezcla le agregó tantos litros de agua como litros tenía en la mezcla inicial, ¿de qué grado de pureza resultó la mezcla final? Entonces, lo que nos dice es, mezcló, vamos a ver, se mezcla una cierta cantidad de litros, 2 litros de 10 grados, 2 litros de 10, con 4 litros de 20. Sigo, 3 litros, que diga, 6 litros de 30, y así sucesivamente hasta donde fuese posible, dice, y hasta donde es posible la mezcla. Los litros están en la parte superior, los grados están en la parte inferior, y hasta donde fuese posible es cuando el grado del alcohol es de 100. Y entonces podemos obtener la relación acá, 2, 10, 4, 20, 6, 3, y entonces ¿cuánto es para 100? La quinta parte, observe, 10 entre 2 es 5, 20 entre 4 es 5, 30 entre 6 es 5, entonces ¿100 entre cuánto es 5? Hasta 20, hasta 20, hasta 20, hasta ahí es posible. Entonces, a esta mezcla se le agregó tantos, se le agregó tantos. Entonces, quiero saber cuánto es la suma de 2 hasta 20, porque esa es la cantidad que se le va a agregar. Ahora, ¿cuánto es esta suma? Bueno, esta suma es 2, 1 más 2 más 3 hasta 10. Es una suma conocida. Sería 10 por 11 entre 2, o sea, 110. Entonces, total de litros es de 110. Luego nos dice que a toda esta mezcla, que va a ser de 110 litros de un grado, aquí vamos a sacar el grado respectivo, vamos a poner un total T, este es igual a T. Pero, aquí necesitamos el grado, vamos a ponerle grado 1. A 110 litros de grado 1 le agregamos la misma cantidad, 110, acá dice. Si luego de dicha mezcla se le agregó tantos litros de agua como litros tenía en la mezcla inicial. En la mezcla inicial tenía T, pero T es 110. Y agua, le agregamos agua, es de 0 grados. ¿De qué grado de pureza resultó la mezcla final? La mezcla final, el grado medio, el grado G, o grado medio. Entonces, aquí será 220 litros en total. Entonces, queremos hallar este grado medio. Listo. Entonces, fácilmente, necesitamos hallar el grado 1. Necesitamos hallar el grado 1. Vamos a hallar el grado 1. Para hallar el grado 1. De 1 se tiene que 10 por 2 más 20 por 4 hasta 100 por 20 es igual al grado 1 por T. Pero T ya lo tenemos que es 110. Entonces, de aquí sale grado 1. En esta suma, 10, 20, 30. Factorizamos. Factorizamos. Vamos a tener, fíjate, factorizando 20. Si factorizamos 20, sería acá, 1 más 4. El que sigue es, factorizamos 20, sería 2 por 10. 20 sería 3 por 3, 9. Y así. Factorizamos 20, aquí sería 100. Igual al grado 1 por 110. En el paréntesis es suma de cuadrados. Suma de cuadrados hasta 10. También hay una formulita para hallar esa suma de cuadrados hasta 10. Que sería la sexta parte de 10 por 10 más 1, 2 por 10 más 1. Igual al grado 1 por 110. ¿De dónde? Simplificando, 110. Aquí tenemos 110. Aquí tenemos 11 por 10. Sería 110. Luego acá, sexta, de 20 y de 21. Acá tercia, 7 y acá mitad, 10. Entonces todo queda 70. Por lo tanto, el grado 1 es de 70. Grado 1 es 70. Bien, teniendo el grado 1 igual a 70, pasamos a la parte 3. Entonces, en la parte 3 tenemos grado 1 por 110. Grado 1 por 110. Más 0 por 110 debe ser igual al grado medio que queremos por 220. Entonces, fácilmente aquí. 70 por 110 debe ser igual al grado medio por 220. De donde 220 con 110, aquí queda 2. Pasa a dividir al 70. Por lo tanto, el grado medio sería 35. Que es la solución. Gracias. Gracias.